En el estadio de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Derlis Rodríguez resaltó y valoró el trabajo del equipo técnico que está al frente de la renegociación de la tarifa de la Itaipú Binacional. Esto fue lo que dijo. Para resaltar un hecho bastante, digamos, histórico lo que ha conseguido hoy el equipo que está acordando con el Brasil la venta de nuestra energía eléctrica. Yo quisiera felicitar a este equipo por el trabajo que viene realizando y esperemos que en estos días ya tengamos oficialmente los números que puedan garantizarnos en saber cuánto es lo que se beneficia el pueblo paraguayo. ¿Cuánto dinero vamos a tener para poder invertir en gastos sociales? Y por sobre todas las cosas, ¿quiénes van a ser los beneficiados? También destacó la labor del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente Pedro Aliana, porque este beneficio para el país será histórico. Esto fue lo que dijo. Yo quiero destacar la labor que está haciendo el presidente de la República, Santiago Peña, con Pedro Aliana, porque este beneficio que va a quedar para la ciudadanía va a ser histórico, porque según los números extraoficiales que se manejan hoy, con eso, queridos amigos, podemos llegar a demasiada gente, podemos llegar a demasiados hospitales, podemos llegar a que nuestra seguridad pueda mejorar sustancialmente. Según datos estadísticos, con este nuevo acuerdo se podrá enfrentar las necesidades sociales, así como otros requerimientos para atender a los sectores más vulnerables.